Nuestro próximo invitado es veterano en el mundo de las renovables. Comenzó como una startup hace ya años en el Parque Tecnológico de la Universidad de Valencia y en estos momentos es CEO de una gran empresa de Genia Global, que tiene tres áreas concretas. ¿Qué es Genia Global? Explícanos, Gabriel Butler. Bueno, ¿qué tal? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros somos, como bien has dicho, una empresa que nació en el Parque Científico de la Universidad de Valencia con una misión que es ayudar a cambiar el mundo y ayudar a cambiar la forma en la cual las personas y las empresas entendían el uso y la gestión de la energía y nos hemos transformado en un grupo empresarial en tres áreas. Por un lado tenemos Genia Solar Energy, en la cual fuimos pioneros en el desarrollo de plantas fotovoltaicas, utilities, que es decir, plantas fotovoltaicas que eran capaces de operar en los mercados eléctricos, pero desarrolladas de una manera inteligente en el entorno y que genera un impacto positivo a nivel ambiental y social. Y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, del proyecto de Talayola Solar, que es un referente en sostenibilidad, o del proyecto de Valle Solar que estamos desarrollando en la comunidad valenciana, en los cuales tenemos acuerdos con la Universidad de Valencia, la Universidad de Politécnica. La otra empresa que tenemos es Genia Bioenergy. Estamos especializados en desarrollar modelos de economía circular, en producir gases renovables como el biogás y el biometano, y en desarrollar modelos de descarbonización y sostenibilidad ambiental. Y la tercera empresa es Genia Energy Solutions, en los cuales nos dedicamos a transformar edificios industriales en edificios inteligentes, y luego la implementación de tecnologías críticas o estratégicas para esta transición energética que tenemos que hacer y que ayudan a la descarbonización de las empresas. Vosotros sois sin duda actores principales de la transición energética, pero de alguna manera sois también tractor para esa transición energética por parte del tejido empresarial. Es decir, lo vuestro es una tarea transversal, pero que llega al consumidor final. Por supuesto, al final la clave es poder ofrecer soluciones tecnológicas a los sectores que hagan frente a los retos que tenemos que afrontar como sociedad. Ahora, por ejemplo, en la parte de la bioenergía, tenemos una directiva europea que es el Repower EU, en los cuales todos los países miembros están obligados a ser capaces de producir sus propios gases renovables. Por último, de descarbonización, es decir, tenemos que desplazar el gas de origen fósil, y luego también geoestratégico, es decir, tenemos que ser capaces de producir nuestros propios gases renovables y no depender de Rusia o de Argelia. Y por otro lado, el tema del reto de la descarbonización y la sostenibilidad ambiental. Es decir, tenemos que hacer responsables del impacto que tienen nuestras actividades económicas. No podemos seguir generando esa contaminación y esas emisiones. Y entonces, por ejemplo, la Unión Europea, con el Repower EU, marca esa obligación de los países. Ahí nosotros estamos liderando este mercado. Estamos desarrollando, junto con el Agar Renovables, The Green Vector. Es una plataforma para desplegar la mayoría de plantas de biometano. Pero plantas que al final son una herramienta de descarbonización para los diferentes partners estratégicos. Estamos desarrollando iniciativas y tecnologías como el proyecto de la paja del arroz, en los cuales hemos desarrollado una tecnología para poder transformar la linocelulosa que está dentro de la paja del arroz en gases renovables. Y al final, el objetivo que está marcando Europa es ser capaces, como sociedad, de transformar los residuos en recursos y poder aprovechar las fuentes renovables que tenemos los países miembros. Sin duda, la reducción de emisiones está en vuestro ADN, es vuestra razón de ser. ¿De alguna manera, qué sectores empresariales están mostrando más interés en los productos que vosotros ofrecéis? Bueno, yo creo que todas las empresas que han visto cómo la competitividad se veía afectada por los altos costes energéticos o por el tema del impacto ambiental que generan sus actividades, están absolutamente concienciadas de la necesidad de poder tener energía renovable, barata, que permita garantizarles una competitividad en el largo plazo. Y no depender de mercados extranjeros que están sujetos a movimientos políticos o conflictos y que puedan hacer que el precio de energía se ponga en 400, 500 euros y que hagan que cierren las fábricas. Entonces, es tan estratégico que todos los sectores industriales, incluso domésticos que hemos sufrido como consumidores de energía, que se ha afectado nuestro día a día, nuestro presupuesto diario, porque ya destinamos una parte mucho más importante de la que teníamos prevista a la factura de la luz y eso lo podemos cambiar. Lo podemos cambiar y además España puede liderar porque tiene, por un lado, los recursos y luego tiene las empresas y el talento para poder hacerlo tanto en España como en otros países y lo están demostrando muchísimas empresas españolas y empresas valencianas que son líderes en determinados sectores de las renovables en muchos países. En este momento hay una apuesta clara por esa búsqueda de la autonomía energética. Tú decías que España está en una buena posición de salida en ese sentido. ¿Tenemos lo necesario? ¿La legislación nos acompaña? No. Es decir, el problema es que la legislación no va a la velocidad de los retos que tenemos que afrontar ni tampoco a la velocidad de las soluciones tecnológicas que el tejido industrial es capaz de ofrecer al mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre que desarrollamos proyectos, integran una parte de innovación, una parte de procesos que la legislación no está preparada. Y luego muchos de estos proyectos es que son transversales. Es que una planta de biogás, por ejemplo, estamos hablando de que afecta a lo que es, o sea, que ayuda al sector primario como lo que es la agricultura y como es la ganadería. Entonces, estamos hablando de tratamiento y valorización de residuos, de la producción de mientas fertilizantes, pero son biorefinerías. Entonces, tienen una tramitación ambiental. Tengo procesos químicos, procesos biológicos. Pero claro, al final tienes diferentes competencias en diferentes conserjerías que se tienen que pronunciar para un proyecto de este tipo porque al final son transversales. Se tiene que pronunciar residuos, se tiene que pronunciar medio ambiente, se tiene que pronunciar paisajes, se tiene que pronunciar urbanismo, se tiene que pronunciar todos. Y al final, como no hay una coordinación o unificación de criterios, pues las velocidades de tramitación es muy dispar o los criterios de cómo se tienen que interpretar las leyes son muy dispares, tramites en Comunidad Valenciana o tramites en Castilla-La Mancha o en Aragón. Ese sería, por tanto, uno de los retos, ¿no? Lograr esa colaboración público-privada que avance en la legislación. ¿Pasa lo mismo con la financiación o en este sentido tenemos las pilas más puestas? ¿En la financiación? ¿Hay vías de financiación suficientes para que las empresas afronten esta transición energética y hagan uso de servicios como los que vosotros ofrecéis? Hay vías de financiación y capital para proyectos. Hay capital para innovación. Lo que no hay son licencias. Ese es el gran problema. Entonces, el legislador tiene que darse cuenta de que estos proyectos, además de tractores del cumplimiento de las directivas que nos marca Europa, son tractores de economía. Entonces, estamos generando empleo, estamos generando inversión, estamos generando modelos de economía circular y estamos haciendo que la actividad económica funcione y funcionemos como sociedad. El problema es que si no legislamos, ¿vale?, o no dotamos de medios a la administración, pero medios enfocados, ¿vale?, a que estos proyectos puedan ser una realidad, pues vamos a tener el problema que tenemos actualmente. Que está el problema, que está la tecnología, que están los proyectos, que está el capital, pero lo que no están son las autorizaciones administrativas que permitan hacer una realidad. Hace poco hablábamos con unos políticos holandeses, ellos en ocho semanas pueden tener autorizada una planta de biogás. Ocho semanas. Nosotros podemos estar tres años. Entonces, ¿qué pasa? Que si un proyecto que tiene una inversión tiene que esperarse tres años para poder arrancarlo, que es la primera piedra, son tres años de empleo, de trabajo, de inversiones y de movimiento económico y de impuestos y de tasas administrativas que vienen a la sociedad y que vuelven a reinventar todo el ciclo económico, que están parados. Entonces, hay capital, hay proyectos, hay tecnología, hay la necesidad, pero falta la voluntad política. Que luego, por otro lado, cuando hay que hacer leyes rápidamente, las hacen. Y son leyes muy rápidas que se hacen, que transforman un modelo de país. Entonces, que esa misma velocidad la enfoquen también para impulsar los proyectos de renovables a la hora de legislar de la forma adecuada para que los proyectos puedan ir rápido como demanda la sociedad y como demanda Europa. En las líneas gruesas es evidente que hay una complicidad global de toda la sociedad hacia la transición energética. Pero estamos divulgando correctamente qué es esto de la transición energética, qué es la descarbonización. No, ese es el problema. Es decir, tenemos un reto, las empresas, las administraciones, los medios de comunicación, en que la opinión pública entienda el impacto positivo que tienen este tipo de proyectos. Que llevamos 30 años luchando porque hayan renovables, porque hayan modelos de economía circular, que permiten transformar los residuos en recursos, que permiten reducir el impacto ambiental que tienen las actividades industriales o el impacto ambiental que tienen las actividades ganaderas con el tema de los purines. Eso lo podemos eliminar totalmente. Hay 28.000 plantas de biogás en Europa. Pues nos estamos encontrando que, por falta de información, la gente piensa que una planta de biogás es un vertedero o que una planta de biogás hace vertidos. Las plantas de biogás ni hacen vertidos ni son vertederos. Tratan los residuos en ambiente cerrado. Es decir, los digestores son anaeróbicos. No puede entrar oxígeno. Luego no sale aire. Los sistemas de recepción se hacen en naves cerradas, en los cuales llegan las disternas o los camiones y se descarga con un ambiente y una presión negativa y filtros de olores. Es decir, al revés. Lo que hacemos es reducir absolutamente el impacto ambiental que tienen los residuos sin generar olores, sin generar emisiones, sin generar vertidos y produciendo recursos. Recursos como agua depurada, que luego puede volver otra vez a lo que es la agricultura. Generamos recursos como el CO2 biogénico, que es un CO2 descarbonizado que puede ser de aplicación a nivel agrícola para los invernaderos. Podemos producir algas. Podemos utilizarlo para los mataderos, para el tema del aturdimiento, para la producción de gases. Producimos gases renovables. Producimos biometano, que permite descarbonizar el gas de origen fósil. Y luego también producimos enmiendas fertilizantes de origen orgánico, que además la Unión Europea nos está obligando que en unos años el 30% del consumo de fertilizantes en España y en Europa sea de origen orgánico, para ir desplazando los fertilizantes de origen orgánico, que vienen de derivados del petróleo. Luego, estas plantas de biogás dan solución a un montón de problemas, pero ¿qué pasa? Que hay gente que por intereses, ahora está en contra también de las plantas de biogás, o por falta de información. Entonces es importante que estos proyectos se hagan bien, para que la población entienda que esto es la fórmula, esto es la solución, y que este tipo de proyectos y tecnologías vienen a solucionar un problema, y a reducir el impacto ambiental que tienen esas actividades. Pues me voy a quedar con esta idea. Muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos. Tenemos la tecnología, tenemos la financiación, tenemos la voluntad de hacerlo, falta agilidad administrativa, y un poco más quizás de divulgación sobre los beneficios que estas renovables tienen para la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!